Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo super especial y por eso os recibo en la cocina Y es que tuve la suerte de que un chef al que sigo muchísimo, que me encanta desde hace un montón de tiempo Miquel Antocha, espero decirlo bien Miquel Me propuso un reto y es hacer una prueba de Masterchef aquí en mi casa Y la verdad es que no pude negarme, ya sabéis que soy muy cocinilla Por supuesto le dije que sí Y lo siguiente que necesitaba que era pues obviamente un contrincante Así que invité a mi chenlor, que seguro que muchos lo conocéis también Porque su cuenta de Instagram, sus vídeos, su canal de Youtube son brutales Y aparte que me llevo guay con él y es mi colega Y también me dijo una vez así tomando unas cervejas Ay pues me encanta cocinar, a ver si hacemos un vídeo de cocina un día Y digo pues ala, listo ya tenemos contrincante para este reto de Masterchef Así que nada, quiero que disfrutéis tanto con nosotros haciendo este vídeo Porque nos lo pasamos pipa El reto es muy guay Os dejaré las recetitas abajo por si las queréis subir vosotros también Y nada, vamos ya a que os reáis un ratito y os entre un poco de hambre Vamos a cortar en daditos Y lo que vamos a hacer con este atún es dejarlo un poquito aliñado Es que cortando así ya saben mejor Pues está la aliña ya, no lo tendremos que hacer Os lo voy a dejar hecho Entonces, un poquito de sal Piñones tostados Vamos a poner un poco de salsa de soja Para darle un poco de aceite de sésamo Para darle un poco de perfume La lechuga ¿La lechuga para el aliño? Sí ¿Por qué? Nos va a ayudar, ¿no? A que este canelón sea más voluminoso Si solo lo hiciéramos de atún rojo Nos tendríamos que arruinar porque nos gastaríamos 500 euros para rellenar todo un canelón de atún Entonces la lechuga hace de punto Vale Entonces mezclamos esto Tenemos una cuchara aquí Y dejamos el aliño ya hecho Entonces lo que vais a tener que hacer vosotros Es lo difícil Esto es lo fácil que acabo de hacer La tarea difícil es hacer el canelón Entonces os lo voy a explicar una vez Y no más Si no lo entendéis Ahí Atención Papel film Esto es lo que nos va a ayudar a enrollar el canelón Cada uno tiene su tabla Podréis hacer cada uno la vuestra Si me la estás preparada Esta herramienta, ¿la conocéis? Sí Rallador de queso Es una mandolina japonesa Hay gente, cocineros, amigos míos que han perdido la mano con esta mandolina Entonces vigilar, corta mucho Así para que os tranquilicéis Deporte de riesgo, cocinar Aguacate Interesa siempre un poco Que esté un poco verde Es que todo le sale bien Cortáis a cuartos Le quitáis la piel Cuidadosamente por no romperlo Nos interesa conservar el verde este Que va a ser lo que nos va a dar el color bonito del canelón Otro truco Con este limón Lo vamos a cortar aquí Ya sabéis que el aguacate se oxida muy rápidamente Cuando lo cortas, al momento se empieza a poner negro Entonces lo que vamos a hacer es Unas gotas de zumo de limón En el papel film Y nos va a quedar súper verde Ahora es el momento que tenemos que vigilar por nuestra mano Cortamos finas láminas Yo creo que con un cuarto de canelón Un cuarto de aguacate Será suficiente para hacer el canelón Un truco para que os quede más bonito el canelón Es empezar de derecha a izquierda Y siempre ir tapando la parte verde ¿Ves? Yo ahora tapo la parte verde Si hacemos así Quiere decir que la parte verde queda debajo Que cuando le demos la vuelta Es lo que hará un poco la textura esta De color como batigrada Vamos a cortar un poquito más Al final habré utilizado medio aguacate ¿Vale? Así nos quedará Cuanto más grande Más cómodo para enrollar Niños no hagáis esto en casa Es peligroso Es mandolina japonesa Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y vamos con el relleno ¿No? Donde nos un poquito de ¿Pero ese ya habrá cogido el sabor? Sí, sí, sí Es suficiente Tomamos un poco de atún Y me lo ponemos unas hojitas por encima Si las machacáis un poquito mejor Así no estarán tan Tan terzas Y yo me lo como así Ya que rico, tío Y ahora tenéis el paso fácil Que es este Cogeis así con las manos Apoyáis un poco Guau, qué chulo Que va a ser guay Vale, y ahora quito el papel fiel Con el cuchillo Yo creo que nos será más fácil ¡Qué guay! Tenemos el canelón Y lo podríamos terminar Hemos comprado Unas huevas de salmón En verdad son de trucha Que son más baratas Pero si tuvimos salmón Pues queda más guay Y ya está Aquí tendríamos el primer plato Os explico cómo funciona esto Estas claras Las vamos a montar con este azúcar Vale Las yemas las vamos a reservar Vale Esta leche con esta maicena La vamos a hervir un minuto Y este chocolate La vamos a añadir Vamos a mezclar todo Estoy hirviendo espeso Con la maicena Este chocolate fundido aquí dentro Y estas claras montadas Haremos una mezcla Lo cocinaremos aquí En el horno Cinco minutos Y nos saldrá el sufrir de chocolate Vale Entonces Esta es la explicación Y ahora vamos a la práctica ¿Tema de separar huevos bien? Sí Bueno Llamas separadas Hemos dicho que esto Lo montamos con el azúcar ¿No? Sí Vale Pues esto es lo primero Que tenemos que hacer Porque cuando esto esté hirviendo Esto ya lo tenemos que tener montado Vale Si no esto se va a enfriar Vale Entonces Vamos a montar ya Y aquí ¿Cómo os va el tema de la manivela? A mí perfecto ¿Eh? A mí también Que perfecto Vale Pues vamos a darle caña Esto tampoco lo intentéis en casa El peligro es Esta elaboración puede variar entre dos minutos ¿Dos minutos? ¿Has hecho? Y media hora Depende de la energía que le des ¿Cómo sabemos cuándo está? Cuando se aguanta Cuando no cae ¿Vale? ¿Ves que cae? ¿Dónde le falta poco? Me estoy cansando yo de verte Ya, tío Bueno, ahora llevo dos minutos ¿Quieres ayudar? Sí, claro ¿Qué se practicas? ¿Qué casi lo tenemos? Sí, sí, dale, dale ¿Te doy? Sí Ya me has hecho nada Hostia, ¿eh? Olé 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 Ya, ¿no? Vale, nos faltaría solo leche Y maicena Y maicena Punto desde el principio ¿Cuándo está frío? Sí Así no hay grupos Eso Orillamos Ahora es de cuando les hacemos los grumos Y esto nada Ahora en cinco segundos va a empezar a rir Y cuando hierva Entre 30 segundos, un minuto Hirviendo Para que espese bien la masa Veréis que espesa Y ya terminamos la receta Mira, mira, mira Mira aquí Mira, mira Entra, entra Entra, entra Hasta la cocina Mira, mira, mira Esto es lo que queríamos Ahora que hierva un poquito Ahí ¿No se pega? No, vamos a ir a romper Vamos, mira Vale Paro fuego Porque ha agrido Ok Añado chocolate Ah, ya con el fuego apagado Con el propio calor de eso Se va a derretir Sí Mira ¡Hala! ¡Wow! Tengo una pichada Y ahora le añadimos nuestras amigas yemas Que le faltaban Para terminar de ligarlo ¡Wow! Es que mira como huele Nos tiene que quedar una textura lisa y brillante ¿Veis que ahora está como un poco... ¿No? Pues entonces lo trabajamos más ¡Joder, vamos a salir de aquí! No, nada más Porque hoy me he ido a gimnasio Ha mejorado, ¿no? ¡Joder! Vale Pues ya lo tenemos Solo tenemos que mezclar este con este Y se acabó la receta Siempre que mezcláis una cosa dura con una cosa blanda Lo duro encima de lo blando Siempre Lo duro encima de lo blando Nunca al revés Si no lo blando siempre se queda encima de lo duro Y no pasa nada Tampoco pasaría nada ¿Tenemos una lengua? ¿Cómo? Eso bien Esto es lo de los ¿Lo conoces? Sí, sí No, no sabía pero ya lo sé Vale Último paso Lo duro En lo blando Eso es Ya lo mezclamos bien Vale, ahora me faltaría una manga pastelera Que te las he dejado allí Y lo vamos a meter dentro de la manga Y lo vamos a meter dentro de la manga Y lo vamos a meter dentro de la manga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo huele? ¿Qué tal? Vale, pues ya tenemos el soufflé terminado Después de 5 o 8 minutos No sabemos cuántos exactamente Pero ya lo tenemos Buah, qué rico ¿Lo tenemos todo preparado? ¿Estáis listos? Sí, sí Podéis empezar por la receta que queráis Espera, yo voy a lavarme las manos Muy bien, bien listo Pues eso, podéis empezar por la elaboración que queráis El orden de los factores No sé cómo termina la frase Y nada, cuando terminéis Yo he hecho estas dos elaboraciones en 22 minutos Explicando cómo iba Os voy a dejar 8 minutos de más Vamos a hacer 30 minutos Bueno, un temporizador Cuando termine el tiempo lo tenéis que tener acabado ¿Vale? Así tenéis un poco de presión Y nada, estáis preparados, ¿no? Sí Vale, pues empezar por donde queráis Me podéis utilizar un poco Os voy a ayudar un poco de pinche Si queréis una vez os puedo ayudar Si os quedáis encallados con algo Es un comodín Sí, un comodín Y nada, si estamos preparados Empezamos en 3, 2, 1 No, esperad un poco Os falta un poco Toma, me he olvidado Vale, ahora sigue 30 minutos que empiezan a la de 3 Ya Le voy a dar la mandorina No, esperad un poco Ahí va, eh Bien, bien, bien Una de una Perfecto Dos de dos ¡Mierda! Cuidado un poco Muy bien, muy bien Buah, o sea Difícilmente superable eso A ver Si ya las ponen en el orden que he dicho Yo así que me retiro, eh Guau Lo estoy diciendo demasiado compacto, creo yo, eh Va bien, va bien Y se ha agarrado Va, 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 se está flipada Y no se me queda ni un poquito En la vainilla Oye Oye Oye, esto es trampa, eh No, no, no le dije nada Solo le hice una pregunta Ya, ya, ya Está frustrísima ¿Cómo te gustan los canelones? ¿Cortos o el arroz? Eh, así está bien Trampa de mí Césura, sí, censura Césura Césura ¿Lo pegamos? Está ahí ahí 6 minutos llevamos Sí, hombre Sí Mira, 6 minutos Ya casi tenéis ¿De verdad? Uno entero hecho ¿Pero que no puede ser que llevemos 6 minutos? Vais a buen ritmo, vais a buen ritmo Vale ¿Crees que es suficiente contenido? Hombre, una cosa que te pido Sí Sí, sí Quería hacerme el duro Perdona No sé qué falta No sé qué falta, tío Eh, sal y pimiento Ya ¡Pero se va! ¡Singo! Siempre estás a tiempo Bueno, tiene buena pinta ese canelón, eh Gracias, gracias Te lo está poniendo difícil, eh Ya veo Ah, se me ha deshecho Oh, vaya que pena Pobrecito, como lloro Buah, menú de churros, tío Mal no se ve A ver, a ver, a ver Mal no se ve Un plato Uuuh, ya casi, ¿no? Yo creo que casi lo tienes, eh Mira, 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 qué textura Sí, sí, sí Es un momento de concentración Esto es lo más difícil Esto es un boicot, eh Mira, parece la típica salchicha esa hoja A ver, huevitas Un canelón es Tenemos un plato terminado, señores Un aplauso, por favor Tenemos grandes catadores Invitados Ya, lo tenéis que pasar todos los que estáis Esto es una de construcción Y luego se van a deshorar Una de construcción de un gusano Bueno, muy bien Vale, entonces ¿Cómo vamos de tiempo? No sé, estoy jodido, eh Ahora, hay que ser Llevamos solo 11 minutos Ah, he preparado Queda más de la mitad Mira, mira la textura, eh Voy a bajar un poco el fuego Ya está hirviendo Y ahora le vamos a echar El chocolate primero Retiro Guau, que bien huele Qué rico ¿Qué tal vas con los huevos? Fíjate que yo tengo muchos Pero esto Sí Ha elegido el bol pequeño ¿Lo conseguirá o no? ¿Tú fíjate? Yo creo que sí Me había muy suelto con la varilla Va, va, eh Qué mala pinta tiene eso Tiene una pinta espectacular Perdona ¿No quieres algo de huevo, eh? Uff Hemos pasado los primeros 15 minutos Bueno, sí ¿Era tiempo? No queda nada Sí, porque a ti todavía te queda uno, ¿no? Sí Ah, vale Vale, vale ¿A qué te vas a montar eso? A ese pequeño que vas Vale, yo creo que esto ya está Y eso que a mí me gusta montar, eh Que sepáis que no he querido utilizar ningún comodín, eh No necesitan ayuda Dos grandes chefs Mira, mira Ahora viene lo gracioso No te gusta la manga pastelera, eh Sí, sí Una cosa te digo, eh La verdad es que me ha quedado precioso de cruzarnos este de aguacate Mola Yo no te quiero desanimar, pero esto tiene mala pinta Vale, tiene una pinta espectacular Yo de momento no es para meter presión, pero no creo que suman, eh ¿Y qué hago? Tengo que hacerlo otra vez Amigo, te reías antes, eh Le dejamos unos centímetros Qué mal no le puedo dar Va bien, va bien Empieza tu vida No te desanimes Ánimo ¿Qué, qué, 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 qué Sucede a unos Chao Podemos utilizarlo como bien ríces, ¿no? Sí. ¿Qué necesitas? No, no, no. ¿Perdé un poco? No, no, porque no quiero perder. Pero es tú, oye. Mira, casi. ¿No puedo ir haciendo esto mientras? Sí. Pero es libre de cocinar a tu ritmo, a tu manera. Menos de 10 minutos. La cosa se fue a mi emocionante. ¿No has dicho al principio que no sabíais cocinar? No sé cocinar. Nos has engañado, eh. Nos has engañado a todos. Nos has engañado, eh. No te pongas nervioso, eh. Que eso va a ser un pelito. Pa, 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 pa. Bueno. Yo te voy a pedir un comodín. ¿Qué necesitas? Necesito saber. ¿Qué necesitas saber? El comodín de la pregunta. Necesito saber... Eh... Los huevos. ¿Los huevos? Sí, cuando apaga el fuego o ahí dentro. Aquí con el chocolate y luego el huevo. Y luego este. Vale, este. ¿Has gastado tú como bien? Sí, estoy llorando. Ja, 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 ja. Sí, estoy llorando. No sé qué llorando esto. Ya lo he mirado, todavía no soy llorando. No va a haber nunca un gusán igual. Bueno, está temblando el pulso. Qué heavy, estoy nerviosa de verdad. ¿Qué tal? Siete minutitos. Ahí vamos. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Aquí hay nivel. Van a terminar a la vez. Cinco minutitos y medio. ¡Adiós! ¿Qué pasa? Me lo hago aquí. Tenemos un segundo plato. Quedan tres minutos. Yo soy de un soufflé que de aquí tres minutos estará afuera. Y otro que se habrá acabado el tiempo y estará dentro, Norma. ¡Espera, espera! ¿Puedo seguir? No, no había la lechuga, ya la he estirado. No, está aquí, está aquí. ¿Verdad? No podéis hacer cambios si queréis decorar lo mejor. Sí, sí, sí. Estáis a tiempo. El curado es muy exigente. Tengo que compensarlo, tengo que compensarlo. Innovando. ¿Qué es el mundo? En mi sufre yo diría que si no está, le queda un minuto. Es decir, que es un pato que se nota. Granos de pimienta recién molidos. No, pero es un camino de tierra. El gusano va por la tierra. ¡El gusano va por la tierra! Muy bien. O sea, esto, coño, esto es un, esto es el león come gamba 2.0. A ver, hay que ser sinceros. El mío es muy top. Es un puto gusano de un canerón de abocate. Bueno, hay que probarlo, ¿no? Para ser sincero. Sí, por supuesto. Bueno, 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 super. Toma. Ha salido, ¿eh? Ha subido muy bien. ¡Bien tiempo! ¡Bien tiempo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Yo, bueno, estoy sudando, estaba nervioso. Me ha temblado el pulso, que flipas. Yo creo que los dos habéis ganado. No, pero yo tardaba mucho en montar ese, tío. Y yo, no te jodas, me he pegado menos. No, has tardado menos. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Mucho cuidado, porque habéis mejorado la receta, ¿eh? De eso se trataba. Bueno, jueces, ¿queréis probar? No, no, todavía. No esperamos cada vez. Por supuesto. Lo que pasa es que el mío va a estar frío para cuando metamos la cuchara. A probarlo ahora. Bueno, vamos a probar la textura, ¿no? A ver qué tal. Está cremosillo por dentro. ¡Uf! ¡Qué buena pinta! ¡Guau! Tiene muy buena pinta. Bueno, textura está bien. Textura guay. Aquí tenemos un 8,5 de soufflé, ¿eh? ¿Sí? ¡Uf! 8,5 de soufflé. Entonces, el soufflé ha de quedar un poco más hecho que un culant, por ejemplo, ¿no? O sea, queda jugoso, pero no el líquido. Un poquito cremoso por dentro. Sí, el rival, sí, el rival, y a mí tú que está muy bueno. Me están diciendo que está mejor que el de Mique. Ha superado en las dos recetas. Está más sensación, en sabor. Sí, está más, está más cocinante. Han tenido más tiempo también. Un poquito más. Voy a quitarme la chaquetilla. Está muy bueno. O sea, por dentro tiene que estar así, ¿no? Cremoso. Cremoso. Líquido, líquido puede estar, pero... ¡Guau, guau! O sea, puede coger más, ¿no? Yo voy a coger más. Joder. Está muy bueno. Tiene coherencia, Mique. Está arruinísimo. Mi plato se llama el gusano de aguacate. ¿No? Atunero. El gusano de aguacate. 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 Que va a salir el segundo suflé. Vamos a pagar el día de aguacate. Que sale el segundo suflé. Muy líquido, creo yo, ¿eh? Pero bueno. Bien, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a David? ¿Y el jurado? ¿Está líquido, eh? Sí, sí. ¿Eso se puede? Sí. Ah, vale, sí se puede. ¿Puedo meter la cuchara para ver la textura? Sí, pero que está calientísimo, ¿eh? ¿Una cosa que te digo? Es el instrumento. Uy, bueno, 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 bueno. ¡Cremosón! Y tan cremoso. Primer plan, primer plan de cómo se lo come. Oye, pues está muy bueno también. Es que he jurado que eres más débil. Ah, mira, claro. Mira, mira, por aquí ya se ha quedado. Sí, pero ahí está duro. Oye, pues creo que me gusta un poco más deshecho, ¿eh? A mí también. Uuuu. Me gusta más deshecho. Vamos a probar. Ese chino también. Es que te queda un poco más... ¡Mmm! ¡Eeeeh! Enhorabuena. Gracias. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Yo creo que también me gusta un poco más deshecho. ¡Uuuu! ¡Vamos! Vamos a partir de la base que yo he perdido porque el suyo ha salido primero. Sí, si cuenta mi opinión, creo que habéis ganado los dos. Al final, hay que poner cariño. Le parece increíble, pero no me vale. Habéis puesto cariño, ha salido un gusano de la nada. El resultado... Me ha encantado de la tierra, de la pimienta y todo. En plan... En plan creativo. Sí. En plan creativo. Bueno, es lo que soy, ¿no? Claro. Bueno, ahora hay que probar estos, ¿no? Son los más divertidos. Oye, primero deberíais probar el de Miquel, que es el... Vale, vale, es cierto es. Claro, vamos a poder comparar con el del chef, ¿no? Vamos a hambrientos, ¿eh? ¡Qué maravilla, por Dios! ¿Dónde aparece si no es que sigue? Para el del chef, bien, ¿no? ¿Lo retiramos? ¿Cómo se llama el plato, perro? Falso boagabante de atún. Falso boagabante de atún. Falso boagabante de atún. Oído. Ahora ya están probando nuestros platos. No sabemos... No sabemos qué va a pasar. Es pequeñito, pero es consistente de atún. No, no, sí, sí. Muy bueno. No está demasiado la lechuga. Mucha lechuga, sí. Pero está riquísimo el sabor. El punto de sal es perfecto. Y el aceite es súper guay, también. La textura del aguacate, también. Muy bueno. Muy bueno. The next one. Ay, es que me ha gustado. Ay, mira. Yo le he cogido un bocadino al gosado. Ay, guárdalo. Qué pequeñito. Qué pequeñito. El gusano ya lo dice todo, ¿eh? Mira las enterritas, se mueven y todo. No se desmonta, consistencia perfecta. Una hermilla con cara de padre. Su colita es mi niño. No se meten tú y es favorito. La verdad es que inmejorable la presentación. Me deja de masticar. Por favor, vino ya. Metele el atendente. ¿Lo sientes? Un ratón. Me falta algo, no sé qué. La lechuga. Es verdad. Es verdad. Yo creo que Natalia ha conseguido más el soufflé. El otro también estaba muy bueno, pero parecía más un culat. No estaba tan hecho. La textura estaba muy lograda y estaba muy bueno también. Que es de Michelo. Pero yo el punto del soufflé se lo daría Natalia. Yo, al contrario. A mí me ha gustado más. Es que me ha gustado más el sabor deshecho y creo que la textura y el líquido estaba perfecto. Entonces, a mí me ha gustado más el de Michelo. Te dejó como marro, cariño. Qué presión. Mira los platos, no los mires ahí. Vale, me quedo recientonat con el de... Gracias. Y el canelón de aguacate, pues no sé. Yo lo tengo clarísimo. Yo también. Pues empezad vosotros. El del chef. Yo digo que artísticamente me ha gustado mucho el gusano. Pero venimos a comer, ¿no? Venimos a comer y por sabor yo me quedo con el de Natalia. Yo igual. Yo también. Tenemos un empate. Tenemos un empate. Nada, hay que decir que no hay empate. Porque Natalia sacó el... Sufleta. Sí, yo también. Da igual, pero dijo que con una... ¿Están metido en el horno? Yo creo que... Yo creo que... Un empate me va a dar. Un empate me va a dar. Un empate me va a dar. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, jurado. ¡Voy a ti, cariño! Me voy. Gracias por ti. Gracias. Una cosa que te pido. Seguidme en Instagram. Sí. Te voy a poner la cuenta de Miquel. También el link a su canal, que es la bomba. Y como podéis comprobar, aquí es donde el micro dejó de funcionar. Así que tuve que grabar otra despedida ya sin los chicos. Pues esto ha sido todo. Como veis, al final fue un empate. Y eso que yo soy muy competitiva y quería que hubiese un ganador. Pero no fue así, porque ganó en un plato Michelo y en otro yo. Así que nada, pues empate. Bueno, pero somos colegas y lo celebraremos juntos. Me gustaría que hicierais vuestras recetas, vuestra versión de los platos que hemos hecho. Del gusano de Michael o del soufflé. Y los compartís con nosotros. Nos haría muchísima ilusión a Miquel, a Michelo y a mí ver vuestras creaciones también. Si os ha gustado, me dais un like. Y además así hago vídeos de cocina más a menudo porque a mí me flipa. O si queréis hago más pruebas de MasterChef. Puede ser como la Bertinus Warner, ¿sabéis? De YouTube. Puede traer a la gente a cocinar a mi cocina. Y mientras tanto, pues parlamos de entrevistas o hacemos pruebas. No olvidéis suscribiros al canal. Y como siempre os mando un besito. ¡Cigante desde aquí!